Estoy más cerca que nunca Igual la Hey que tal todos, aquí Lordy Me hicieron un nuevo gameplay de Happy Wheels Y bueno chicos, por fin volvemos con este juego Hacía bastante que no lo jugaba Básicamente, bueno, ayer Anteayer también intenté jugar Pero los servidores Estaban caídos, así que nada Y volvemos a ver a este viejo que ya le estaba extrañando A ver, tenemos aquí en primer lugar El nivel de los machetes Que, madre mía, 30.000 jugadas A ver Tengo que apretar espacio Vale, vale, oh, LOL Madre mía Madre mía, pobre Timmy Madre mía, me encanta esto ¿Qué es esto? Ah, vale, que puedo Madre mía, vale Tiramos esto acá atrás Madre mía, soy todo aquí un carnicero Así se hace la comida en McDonald's Chicas A ver, que aprendo mejor A ver, mía como lo destruyo, ¿no? Este es como el nivel, el típico nivel Desestresante Este nivel de lo debería jugar al final Porque me voy a terminar estresando con los niveles Pero bueno A ver Esto, ¿hay algún punto? ¿Hay algún final? ¿O qué? A ver, a ver Uy, destruir aparatos Madre mía, el sueño de todo niño Toma ¿Y el viejo se salva? El viejo no se salva Toma Madre mía, cómo no es A ver ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? Un machito y un barra sacó todo Vale Ya me he desestresado Uy, qué pego Ya me he desestresado Ya me he desestresado A ver Lanzador de espadas Neón No sé por qué pones neón, la verdad No, no entiendo A ver Uy, LOL Vale Matamos a este Ahora, el chuk no rige, está arriba Último, mucho A ver A ver, matamos LOL ¿Cómo no he matado, ah? Pero que no alcanzo la espada Es que esto está mal hecho Esto está mal hecho Esto está mal hecho, ah Vale Chuk, chuk Me cago en chuk A ver, chuk A ver, chuk A ver Que me pincho, por Dios A ver Muere Justin Bieber Uh Vale Chuk, chuk Chuk, chuk Muere, chuk muere Vale, muere Justin Bieber de nuevo Por si acaso Vale, matamos a un ninja a este No, no LOL Que parezco aquí malabarista Vale 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 Tengo que dar Uh, LOL Que la vuelvo a agarrar A ver, a ver, a ver Con paciencia y dureza Dios mío Paciencia y dureza Paciencia y dureza A ver Imposible Y con un signo de pregunta Imposible Dice Eh, LOL LOL A ver Esto Esto Yo sé que se puede, ah? Vale, bien A ver A ver, a ver, a ver No, que me pincho A ver, a ver Tengo que A ver Vale, vale Estoy identificando el punto Donde Donde Me llegan las flechas Dios mío Uh Victoria, no Eso es victoria Es que eso es victoria Vale, vale Uh Me lanzo Vale, vale Uh Me lanzo Uh Me lanzo Es que eso como Vamos Vamos, no Es que eso era victoria Es que eso era Dios mío Me he quedado pinchado Uh Victoria esto Uh Aguanta 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 Vamos Madre mía Cómo te quiero Cómo te quiero Cómo ha aguantado ahí A ver Eh Obstáculos Obstáculos Uh A ver, a ver, a ver Quiero jugar este nivel Disco Me cagón A ver A ver que no reinicia esto Disco 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 A ver Otra vez Reinicemos Disco 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 Me cagón Todos Me cagón Oh, que no me quiero morir Oh Damn LOL ¿Qué ha sido eso? A ver Otra vez A ver que esto se pueda Se van a reiniciar Oh Vale, vale Atento Atento Es que es muy difícil Vale, vale, vale No hay problema, no hay problema Es que es dificilísimo Es que es dificilísimo Ay, Dios mío, vale, lo intento otra vez, lo intento otra vez A ver, la última, la última Estoy haciendo una canción disco ¡Oh, madre mía! No, 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 no Uf, uf, vamos, vamos, vamos Uy, 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 que muero Uy, que muero, uy, que muero, uy, que muero Es que no me lo creo A ver, a ver, a ver Que me muero Bottle run, madre mía, ¿hace cuánto no juego un bottle run? No sé, eones Eones, que no juego un bottle run Bueno, eones son millones de años Uf, uf, que me lanzó, madre mía Bueno, ha estado un poquito corto, pero ha estado bien, ¿ah? A ver Lanzador de espadas, otro lanzador de espadas Porque el primero ha sido un fracaso Muere este, muere Y por su, vale, mato A salta y me pincho Y me pincho, que es increíble Vale Vale, no me gusta cuando hay tantas espadas Eh, soy un malabarista aquí Madre mía, como un divino Uf, dios mío Vale Vale Esta, pa' ti Esta, pa' ti Esta Uf, casi Uf No Ahora sí Vamos Pero me ha faltado Santa Me ha faltado Santa Santa tiene que venir Vale, mato al Nub Mato a este No No Vale Uf 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 Estoy un poco débil, la verdad A ver, a ver, más arriba Uf No, mire, mire por dónde le pasó Vale, muere este Solo me queda una Ay, mi Dios mío, si es que estoy a punto Vale A ver, muere este No, no, te pinches No te pinches, por Dios Muere este Vale, se muere Vale, estoy más cerca que nunca Estoy más cerca que nunca Igual la Si es que, si es que hablo Si es que hablo Hablo y la cago A ver A ver, a ver, a ver A otro nivel, otro nivel Harpón room pro dice Entre paréntesis, ¿sabes? Entre paréntesis Soy aquí un profesional De jugar por mi cago Cállate Mejor me callo Mejor me callo No, no, no Dios mío, cómo me ha arrancado Pobre niño Cómo ha visto mi muerte A ver, a ver Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea A ver Control Tiramos al niño Vale, vale El niño es la carnada Oh, madre mía Así es que Pobre tímida Pobre tímida Pero se ha sacrificado ahí para el padre Madre mía Vamos a jugar a otro nivel Quiero jugar a otro nivel Hace tanto que no juego Que tengo ganas Machete throw Machete throw Sí, yo quiero machetes 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 A ver Machetes Esto me gusta mucho más que lo estaba Son como más livianos A ver, a ver Si lo estoy lanzando mal A ver LOL ¿Cómo? Wow, eso está increíble A ver Ah, ah Increíble Me cago con ¿Cómo he matado a ella? Estaban un poco pesados La verdad Estos machetes No Uy LOL LOL Pero ¿Cómo lo he matado? Uy, como le ha pasado Bueno, matemos a ese O el que sea Pues nada, no lo puedo agarrar Y bueno chicos A ver que me muero Espero que les haya gustado Este ejemplo de Happy Wheels Vamos a dejar aquí Porque la verdad es que no he podido Así que bueno Apoya el video con un like Que ayuda mucho Ya saben Y nada Suscribirse si aún no estás suscrito Y compartir el canal Así que nada Yo me voy despidiendo Un saludito Y nos vemos chicos